Ahí les va, fíjense, esta es para que la bailen los abuelitos, los tíos, claro que sí, toda la banda, así que ahí le voy, ahí le voy, ahí le voy, ¡sabroso! ¡Que la baila a todo el mundo el corazón enamorado! ¡Súbele a nadie! ¡Ahora! ¡Allá va! Tú le dices mucho y... ¡Allá va! ¡La frecuencia boricua! ¡Allá va! ¡Venga, sa, sa! ¡Viene ahora! ¡Cómo dice! ¡Vamos a gozar! ¡Viene! Desde aquel momento, vida, en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, rey, mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Desde aquel momento, vida, en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, rey, mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti ¿Qué pasó, papá? Quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Porque somos como somos Quiero abrazarte corazón ¡Payosos locos! Quiero acariciarte corazón Nunca morirán Quiero tenerte corazón Quiero abrazarte corazón Y mi canal es largo Quiero acariciarte corazón ¡Dale la mano de Washington DC! ¡Ándale! ¡Ándale mi modo! ¡Sabor! ¡Todos los payasos! ¡Locos! 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 ¡Ritmo! 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 ¡Dale guacharaca! ¡Ritmo y sabor! ¡No, no, 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 no! ¡Ya te pasaste el sabor boricua! Estoy con el estrella a ganar Porque juntos somos ¡Dinamita pura! ¡Venga! ¡La boca! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para! ¡Vaya pianito! ¡Vaya pianito! ¡Para! ¡Recuencia bonito! ¡Vaya pianito! ¡Así nada más! Desde aquel momento Vida en que te conocí Y mi corazón palpita ¡Sólo para ti! ¡Eh! Porque tú eres para mí ¡Ey mi esperanza! ¡Vaya! Y por eso pienso, pienso, pienso Sobre ti! ¡Yo quiero tenerte el corazón! ¡Y quiero abrazarte el corazón! ¡Y quiero besarte el corazón! ¡Quiero acariciarte el corazón! ¡Yo quiero tenerte el corazón! ¡Yo quiero tenerte el corazón! ¡Y quiero abrazarte el corazón! ¡Y quiero besarte el corazón! ¡Quiero acariciarte el corazón! ¡Vaya, vaya, vaya sabor! ¡Yo quiero abrazarte el corazón! ¡Yo quiero abrazarte el corazón! Quiero acariciarte en corazón